Señoras y señores, si hay alguien que ha señalado el comportamiento criminal de Genaro García Luna es el mismísimo Gerardo Fernández Noroña, y no de ahorita, sino desde hace mucho, muchísimo tiempo, en donde lo ha acusado de manera directa, de manera frontal, de frente, de frente, y con tremendos tamaños, le ha señalado la corrupción, la desaparición de personas, su actuar, y aparte, pues, el vínculo que ha tenido durante tantos años con el crimen organizado. Hay mucho que platicar acerca de este juicio que sigue dando de qué hablar, en donde parece ser que muchos medios de comunicación, y también políticos y empresarios, están a favor de que no salga nada, y de que se exima de cualquier responsabilidad a ese hombre que se encuentra en juicio en Brooklyn, los Estados Unidos. Recordemos esto, que es un cierto tipo de compilación de declaraciones de hechos y enfrentamientos por parte de Gerardo Fernández Noroña al mismísimo Genaro García Luna. Adelante con el video. Si algún compañero, le repito que es un asesino, un compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con ustedes, que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción, que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando. Las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados, los tenis militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones y no orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. Bueno, señores y señores, parte de lo que el legislador Gerardo Fernández de Noroña ha venido señalando durante muchísimo tiempo acerca del actuar de Genaro García Luna, en donde ese hombre, ese hombre ha sido realmente pues encumbrado, fue encumbrado desde sexenios pasados con grandes empresarios y de hecho se habla y se dice, hay un reportaje por parte de la gente de La Octava, en donde señalan precisamente que la organización criminal de Sinaloa fue forjada o formada con la ayuda o con la ayuda del calderonismo o del panismo. Bueno, vamos a iniciar el programa, el video del día de hoy y estaremos viendo y checando dos, tres cuestiones importantes acerca de lo que está aconteciendo con este juicio de Genaro García Luna. Bienvenido a Saludo Político. Querida, querida familia, gracias amigos y amigas por estar con nosotros y por regalarnos ese clic en la campanita, suscríbase para hacer más en esa comunidad de casi 70 mil suscriptores, seguidores, muchas gracias. De igual manera, si le gusta nuestro trabajo, le agradecemos enormemente el que nos regale ese poderosísimo like y pues el que nos deje estar ahí en su computadora, en su celular, en su tablet, donde nos esté viendo, tanto en México, los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Mi gente, esta nota llama muchísimo la atención. Dice que la organización de Sinaloa, aquí vemos a Felipe Calderón y a Vicente Fox Quesada, fue un proyecto del panismo, se construyó con Fox, eso lo menciona Ricardo Ravelo. Dice, este proyecto se construyó con Vicente Fox, el periodista precisó que dicho, bueno, que dicha organización empezó 16 días después de su toma de posesión como presidente de la república. Los de Sinaloa fue un proyecto del panismo, como le decía, con la fuga de Guzmán Loera, una fuga maquinada por él o bien pagada, mejor dicho, para que le abrieran las puertas, incluso lo señaló Julio Astillero. Para que ustedes se den cuenta de que esto de Genaro García Luna no es nada nuevo y de que hay pruebas, pero hay políticos, hay medios de comunicación que lo están defendiendo, que dicen que las pruebas no son concluyentes, cuando desde el 2009, 2010, hay señalamientos por parte, no solamente de la oposición, sino de periodistas y de legisladores que han dicho, señoras, señores, con este hombre se han hecho una barbaridad de atrocidades con, ahora sí voy a decir con miles de personas, tal vez sí, pero con centenares de personas, incluso los montajes que se saben que se hicieron para que este hombre pudiera seguir encumbrándose de iniciar hace décadas como un agente del CISEN a convertirse en el brazo derecho en el sexenio de Calderón, pero desde antes ya le habían dado un voto de confianza por su trabajo. De hecho, eso que tengo en portada de proceso, dice lo siguiente, porque es una portada ya de hace algún tiempo, dice, un grupo especial de policías tuvo el encargo de eliminar a la organización de los señores de apellido Arellano, el segundo apellido era Félix, para dejarle Tijuana y Mexicali a la organización de Sinaloa. Un exagente dice que fue todo dirigido por García Luna. Aquí está esta portada de proceso, aquí está la foto de García Luna. García Luna, testigo en exclusiva, García Luna acabó con estas personas, con los del apellido Arellano, para encumbrar precisamente a este capo que está cumpliendo su condena en los Estados Unidos, de apellido Guzmán Loera. Pero bueno, vamos a escuchar parte de un video precisamente de un reportaje muy interesante que tiene ese portal, estos periodistas, amigos de La Octava, en donde hablan precisamente de Genaro García Luna. ¿Lo tienes listo? Adelante, por favor. Hay que recordar que Genaro García Luna se posicionó en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León pues por una inercia que ya traía del pasado y ahí es cuando justamente alcanza los niveles de confianza de ese poder fáctico que se llama el sector empresarial de México. Genaro García Luna ganó las confianzas de los hombres de negocios de México porque participó en el esclarecimiento del secuestro de Alfredo Ujar Elum, uno de los hombres más ricos de México. Y entonces Carlos Slim lo asume como una persona de mucha confianza y es el que lo lleva de la mano en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León como representante de los intereses del sector empresarial ante el gobierno federal. Algo así como un García Harfus. Entonces lo lleva así de la mano, lo posiciona y cuando llega Vicente Fox pues prácticamente lo encomienda para que haga, el sector empresarial lo encomienda en la administración de Vicente Fox para que se encargue de la política criminal en México. ¿Cómo ven? Para que vean, este es uno de estos análisis que se hicieron o que se hacen de la carrera ascendente y vamos a decir política, política criminal de Genaro García Luna porque sabían ustedes que pretendía, pretendía ser presidente de la República, pretendía que su imagen creciera tanto por todos los logros que había tenido. ¿Se imagina usted nada más? Él ya venía, venía empoderado desde el sexenio de Vicente Fox. Él, ahora sí, si recuerdas, él denostó a la Policía Judicial Federal en el 2000 cuando él llega a ser director de la Policía Judicial Federal y crea la Agencia Federal de Investigaciones. O sea, llegó con todo el poder que le dio el presidente en ese momento, el presidente Vicente Fox Calderón. Crea la Agencia Federal de Investigaciones en donde él traía supuestamente una réplica del FBI. Imagínense usted nada más. Entonces, yo lo que no puedo creer es que todavía haya gente que dude de la culpabilidad de esa persona que es bien sabido. Incluso el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, dijo ¿Cómo puede ser posible que este hombre en un lapso de seis años se haya convertido, pues sí, de una persona que tenía ingresos buenos, vaya, ingresos considerables, a convertirse en un magnate, a comprar mansiones en Estados Unidos, yates, y por supuesto, tener un poder impresionante. Obviamente, lo sabemos porque lo hemos leído, porque hemos estado al pendiente de lo que ha acontecido alrededor de ese personaje, en donde sabemos que su participación y sus negociaciones con diferentes organizaciones criminales lo llegaron a encumbrar y, obviamente, hacerlo no millonario, sino multimillonario. Incluso se sabe que los abogados hablan de que no van a permitir que se toque el patrimonio del señor. Cuando el mismo presidente de la República dijo, oye, son seiscientos o setecientos millones, no sé si de dólares o de pesos, no recuerdo bien el dato, que se robó del erario público. Eso se debe de regresar, por favor. En fin, vamos con esto, que ya se lo había comentado. García Luna mandó combatir, como les decía, a la gente de Arellano para apoyar a Sinaloa. Un miembro de un grupo especial de policías contó que le encargaron por mandato de García Luna borrar del mapa a esta organización. Eso ya lo habíamos comentado hace algunos minutos. Pero bueno, lo que llama mucho la atención es cómo hay personajes, y voy a poner el ejemplo de este señor, nada más y nada menos. A ver, ahorita quítame esto y ahorita lo ponemos completito. No, gracias. Vamos a poner aquí a el que pretende también ser presidente de la República. Bueno, ese es uno de sus sueños. Santiago Krill defiende a García Luna de las acusaciones de esos nexos con la maña. Argumentó que es muy pronto para determinar su responsabilidad. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve esa situación de Santiago Krill? El panista, el panista, presidente de la Cámara de Diputados, hombre que ha estado en el Senado, que ha estado en las legislaturas como diputado federal, defendió a Genaro y argumentó que es muy pronto para determinar esa responsabilidad. Sostuvo que el juicio contra García Luna solo se han escuchado dichos. El legislador federal de Acción Nacional opinó que es prematuro culpar al exsecretario de Seguridad Federal como consideró, ahí dice, como consideró que expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía no hay nada. Y así, al igual que él, hay algunos medios de comunicación que siguen, pues yo creo que todavía agradecidos por el chayo o bien por la ayuda o por la relación que llegaron a tener en su momento con este hombre, con Genaro García Luna, que él muy tranquilo sigue en el proceso esperando a que se dé una sentencia a favor de él. Pero también, señoras y señores, se ha dicho que puede ser que lo condenen por 10 años o que le den hasta cadena perpetua. Vamos a esperar porque le digo, hay mucha tela de dónde cortar en ese asunto, pero llama mucho la atención que ya cada vez están saliendo más datos acerca de García Luna. Sale un dato, sale otro dato y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de todo el cochinero y de toda la porquería que había, no solamente en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Vicente Fox. No se diga, hablamos incluso hasta de Cedillo y bueno, si le rascamos con Salinas de Cortari, pues hay muchísimas cosas más y cosas históricas, tristemente, que sabemos que acontecieron con el PRI, con el PAN y bueno, con Peña Nieto también. Hasta el hecho de tener empresas fachada para poder hacer negocios. Este juicio de García Luna, como le decía, hay varios medios de comunicación que han escrito y que dicen que este debate pareciera que son de filias y fobias, o sea, que son situaciones como de revanchismo y que no hay nada claro. Esto que le voy a dar lectura rápidamente, dice lo siguiente, lo escribió Guillermo Valdés Castellanos. No sé si Genaro García Luna es culpable o inocente de haberse coludido con Guzmán Loera. Lo que sí pienso es que las evidencias que se han dado a conocer en los tres años transcurridos desde que se le detuvo, incluyendo las declaraciones del primer testigo del juicio, Sergio Villarreal, no son concluyentes. Más bien, parece un caso débil fundado en declaraciones sin evidencias que lo corroboren, de testigos urgidos de aminorar sus sentencias y, por tanto, interesados en decir que la Fiscalía quiere lo que digan. O sea, que están asusando supuestamente a los testigos para que digan mentiras. Señores, sí, desde hace décadas está señalado. Allí está Gerardo Fernández Noroña. Ahí está Noroña como uno de los principales actores que ha señalado o señaló desde hace, mire usted, más de 10, 12 años, 13 años o más, el actuar de este hombre. Entonces, resulta ser que no hay pruebas concluyentes. Resulta ser que son solamente dichos y que lo que dicen los testigos para la gente de la oposición no tiene validez. ¿Usted qué opina de esto? ¿Ya se dieron cuenta de cómo actuaba este hombre? Pero lo más importante, lo que sí hay pruebas, es de cómo te puedes hacer multimillonario en tan poco tiempo. El presidente lo dijo. Ni un empresario así de grandes magnitudes logra tanto dinero y tanto poder en tan poco tiempo como lo hizo Genaro García Luna. Usted es el que tiene la mejor opinión. Deje su comentario, déjenos ahí su pensar, déjenos en el buzoncito lo que crea acerca de esta situación y seguiremos informándole, platicando y analizando acerca de este caso como le decía, que tiene todavía mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias. Yo soy Víctor Márquez, lo veo en el siguiente Ruedo Político. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!